Durante la madrugada en algunos puntos de Gran Mendoza nos han llegado mensajes desde Godecruz, desde la zona de las Heras y lo que rige todavía es una alerta que marca que puede bajar incluso después del mediodía con mayor fuerza. El viento sonda pero se lo queremos preguntar directamente a nuestro meteorólogo amigo que es Carlos Bustos. Reiteramos esto por si ustedes recién se levantan desde la dirección general de escuela e informan que las clases en la mañana son normales. Son, sí, absolutamente normales. En todo caso, si hay algún cambio para el turno tarde va a estar siendo notificado en el transcurso de la mañana y va a depender de las condiciones climáticas, obviamente. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, ahora los saludamos nuevamente. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buen día, Sergio. Bueno, un placer, Carlos. Gracias por la amabilidad de siempre. Usted sabe que el viento sonda es un tema sumamente convocante y que despierta siempre muchas consultas y queremos saber qué marca a esta hora el pronóstico. Bueno, mira, en principio, como bien decías, el viento sonda se hizo presente anoche en la ciudad de Mendoza soplando con velocidades de 24 kilómetros por hora y algunas ráfagas y también sopló con mayor intensidad en la zona del Plumerillo. A las 4 de la mañana teníamos vientos del noroeste a 27 kilómetros por hora con ráfagas de 56 kilómetros por hora. Se mantiene en principio la alerta naranja por ocurrencia de viento sonda por lo menos hasta las 23 horas. La probabilidad de que descienda en la zona norte de la provincia es bastante alta durante la tarde. Yo creo que hay que estar atentos a partir de las 14 horas. Algunos modelos están dando velocidades de 35, 40 kilómetros por hora con ráfagas de 57. Así que podríamos llegar a tener en la tarde viento sonda de intensidad moderada. Y ya después, en la noche, los vientos rotarían al sector sur porque estaría entrando el frente frío y mañana vamos a tener descenso de la temperatura. Hoy, como consecuencia del sonda, la máxima podría estar unos 28 grados aproximadamente y mañana descendería a 19 grados. Lo bueno de toda esta situación meteorológica es lo que está ocurriendo en alta montaña porque se esperan precipitaciones, nevadas en forma intermitente, por lo menos hasta el fin de semana. Y hoy incluso podría haber nevadas a intensidad moderada, un poquito más significativas. Bien, Carlos, entonces, reiteramos esto. Se mantiene la alerta del viento sonda. No crean que porque corrió durante la madrugada ya pasó. Lo dice, claro, Carlos Bustos, está todavía el alerta vigente y hay que tener precaución durante el día. Para mañana puede, bueno, obviamente que va a cambiar el panorama, pero algunos dicen que puede llover. Incluso marcan que el sábado podemos tener nuevamente viento sonda, al menos en altura. Sí, exactamente. Mañana, con la entrada al frente, podríamos llegar a tener algunas precipitaciones. De hecho, incluso hacia la noche podría haber precipitaciones en la zona del Valle de Uco. En estos momentos está llovinando en zona del Manzano Histórico y también habría lluvias en la zona de Malarue. O sea que el sonda prácticamente se concentraría en la zona norte de la provincia. Podría afectar Luján de Cuyo, Tupungato, Las Heras, Ciudad de Mendoza. Y vos sabés que los modelos meteorológicos dan que la probabilidad de que descienda durante la tarde es bastante alta. Y lo que dice es con respecto al sábado, cierto, estamos esperando una máxima de 28 grados. Habría nuevamente sonda en precordillera y alguna ráfaga aislada en el llano. Bien, Carlos, lo último para no abusar de su tiempo. Sabemos que agosto siempre se guarda un poquito de frío. No sé si ustedes pueden ver un poquito más allá, hacia fin de mes, la famosa tormenta del 30, de los últimos días, de Santa Rosa. Sí, mira, la semana que viene vamos a tener temperaturas mucho más bajas. Por ejemplo, el lunes la máxima 15, el martes igual valor. En realidad, hasta el jueves van a estar oscilando entre los 14 y los 16 grados. O sea que la semana que viene va a ser un poco más.